Comprendo que ya estés encantada Que ya de mi vida no esperes nada Yo he ido destrozando día a día Por olvido a veces cosas tan bonitas Faltaron los detalles más pequeños Los que tanto gustan cuando estás queriendo Llamarte y recordarte que te amo O llevarte rosas cualquier día del año Pero ahora estoy intentando enamorarte Intentando la otra vez Y aunque digas que ya es tarde Yo sé que aún hay algo vivo entre los dos Intentando enamorarte Aprendiendo a hacerte más feliz Procurarte, darte, darte Lo que en su guía Por rutina no te di Intentando enamorarte Intentándolo otra vez ¿Quién es? Abre la puerta Soy yo de nuevo otra vez Intentando enamorarte Intentándolo otra vez Me alegro de encontrarte tan bonita Como la primera vez Intentando enamorarte Intentándolo otra vez Y de todas maneras te traje un ramo de rosas Rosas bonitas para ti, bella mujer Intentando enamorarte Intentándolo otra vez No me digas que es muy tarde Vamos a empezar de nuevo otra vez Intentando enamorarte Intentándolo otra vez Que los detalles que faltaron Llamarte Recordarte que te amo De mujer Intentando enamorarte Intentándolo otra vez Sin ti Sin ti La vida no es nada Sin ti Me moriré Música 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 Quiereme Comencemos de nuevo Amame Esta historia tan bonita En el juego del amor Para ti, rosa bonita Quiereme Ay, quiereme como te quiero Amame Sigue queriéndome así Enamorarte Si la vida no es nada Deme otra vez Así no puedo vivir Quiereme Ahora que estás más bonita Amame Vuelveme a querer Enamorarte No me digas que es tarde Deme otra vez Para empezar otra vez Quiereme Entrégate mujer Amame Amame como te gusta Enamorarte Que te prometo Deme otra vez Que el tuyo yo seré Música 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 Música